Hace 30 años, cuando yo empecé, el periodismo era una profesión valorada socialmente y ahora yo creo que somos una profesión bastante desprestigiada socialmente. Lo que bajo ningún concepto puede ser es que decida, si tienes una cuenta, el ejecutivo de una empresa privada. Me da igual que se llame Twitter, Facebook o como se llame, eso es absolutamente inaceptable, en mi opinión. Si tú tienes en tu consejo de administración a los principales bancos del país, pues hombre, te limitan, mejor no te dediques a investigar demasiado a los bancos del país. Estamos ante un sector completamente privatizado, donde los cuidados de los mayores están en muchas ocasiones en manos de empresas que manejan fondos de inversión, cuya prioridad absoluta es obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible. En este momento hay una oposición que ha apostado clarísimamente por tensar al máximo la vida política, y por generar la mayor crispación posible, y por lo tanto no van a cambiar. Obviamente en una sociedad tiene que haber legítimas discrepancias. Lo que no puede haber es una política basada en la mentira, en la crispación y el envenenamiento social. Si hay un efecto Illa que termina generando que los independentistas dejen de tener la mayoría absoluta en diputados, o bajen claramente en apoyo social, ese 47-48% de votos, pues eso será relevante. A lo que no tienen derecho los dos partidos de gobierno de coalición es atener a los ciudadanos que les han apoyado en una pelea permanente. Sobre todo porque hay un marco muy sencillo, hay un terreno de juego muy claramente delimitado, que es el pacto de gobierno. España necesita un gran partido de derecha 100%, cuyos cuadros dirigentes sean 100% demócratas y donde no haya ningún porcentaje de contaminación de la extrema derecha.